¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido a NotiArte, en esta semana especial, con mucho movimiento cultural en la ciudad de Mar del Plata. Les contamos que estuvimos el día lunes, el día 31, en el cierre de Cultural Mar del Plata, que se lleva a cabo una vez al año, organizado por Susana Sucheli, que hemos recibido y después les vamos a mostrar una nota donde nos cuenta cómo organiza este mega evento cultural de la ciudad de Mar del Plata. También estuvimos en la entrega de los premios Hipocampo, por el Club de Leones de Barrio Norte de la ciudad de Mar del Plata, con Jorge Demetri, quien nos comentó las actividades que realizan durante todo el año. Y bueno, para informarles también de lo que se puede ver este fin de semana, hay varias muestras, muy interesante, viene una buena movida de arte cultural en la ciudad, así que bueno, les vamos a estar mostrando e informando de todo esto. Todos aquellos que se quieran comunicar o transmitir su información para poder ser difundida, nos escriben a muarpa.gmail.com o a nuestro Facebook, nos buscan como muarpa.hotmail.com, es el Facebook del museo, del Museo de Arte en la Pared, muarpa. Y bueno, comenzamos, vamos a continuación, les vamos a mostrar lo que pasó en el cierre de Cultural Mar del Plata, con la voz de Susana Sucheli. Nos vemos a continuación de esta nota. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para nosotros es un gusto poder compartir esta nota y realmente estamos en la fiesta de clausura de la séptima edición de Cultural Mar del Plata 2011. Siempre hemos estado trabajando y Cultural Mar del Plata es un espacio abierto a todos los artistas que nos quieren visitar y año tras año, en cada una de las sedes, vamos mostrando las distintas disciplinas del arte, tales así que tenemos exposiciones, tenemos espectáculos musicales, de lo más variado también tenemos video, tenemos obras de teatro, tenemos lugares donde la gente hace sus charlas sobre determinados temas y exponen fotografía, poesía, esculturas. Tenemos un sinfín de un abanico abierto a todas las posibilidades para que ustedes puedan participar y nos puedan acompañar. Es nuestro padrino cultural, el señor Carlos Rottenberg, y año tras año vamos ganando un lugar en la ciudad. Siempre estamos con fecha fija del 7 al 14, perdón, del 14 al 31 de octubre, este, todos los años. Y bueno, y eso ha sido un gusto compartir con ustedes este momento. Cuéntanos, Susana, si alguien quiere participar del próximo evento, ¿dónde te puede ubicar? Con la página web, tu Facebook, decimos... Como no, como no, tenemos todo a nombre mío, Susana de Sucheli, ¿no es cierto? Ustedes se pueden comunicar. En el mes de mayo, si Dios quiere, del año próximo, comenzaremos con la nueva inscripción. Hacemos dos reuniones al año en Biblioteca Raterí, como les digo, una en mayo y una en mes de septiembre. Los artistas pueden presentar hasta cuatro obras cada uno, con una pequeña contribución, porque este evento solamente lo solventamos los artistas. No tenemos ayuda de ningún tipo y en realidad es así. Un grupo de artistas que estamos brindando el arte a Mar de Plata, a la ciudad y a nivel internacional. Porque siempre hemos tenido figuras, artistas, que nos han mandado sus obras y en algunas oportunidades han estado. Como el profesor Jesús Flores de México, que nos ha visitado en tres oportunidades. Hemos tenido gente de Brasil, libros de Perú que hemos presentado. Y este año tenemos la suerte, justamente, de tener dos poetas desde España que han mandado sus obras. Y hoy estamos en el cierre, ¿qué tenemos? ¿Una cena? No, 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 precisamente una cena, pero sí vamos a tener aquí Casa de Folclore que nos ha brindado sus puertas. Es una forma también de ayudar y de contribuir a la casa. Ellos trabajan todo lo que es la parte del buffet y nosotros trabajamos todo lo que es la parte cultural. Como verán ustedes, es un lugar muy bonito, está muy bien arreglado y donde tenemos 30 obras en exposición. Entre todo lo que están en atriles y las esculturas que estaban al comienzo de la sala. Bueno, gracias Susana por recibirnos acá en la Casa de Folclore, en la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Y bueno, te deseamos mucha suerte y estamos en contacto para el próximo Cultural Mar del Plata, que sería el 2012. Si Dios quiere. Gracias Daniel, gracias por compartir. También nunca me olvido de la primera vez que fuiste al puerto, al Salón Cultural del Puerto, para enfocar y para ver el inicio de Cultural Mar del Plata. Y así seguimos trabajando año tras año, gracias a todos los que colaboran. Hoy también tenemos la distinción al señor Ricardo Pérez Bastida, otras de las personas que colaboran muchísimo en la ciudad, difundiendo el arte de todos los artistas de nuestra ciudad. Bueno, gracias a vos. No podríamos nombrar a todos los participantes porque son muchos. Exactamente. Y nos podemos olvidar de alguno y no queremos quedar mal con nadie. Si no, sería muy bueno nombrarlos porque han participado de todas las disciplinas del arte. Es impresionante. Sí, realmente. Mira, acá, por ejemplo, como te decía, tenemos esculturas de diferentes maderas, tenemos diferentes acero, hierro, piedra también. Después tenemos las poesías de Madrid, tenemos dibujos, tenemos pinturas, tenemos serigrafía. Y a su vez, en las otras, en cada una, yo digo que es una cajita de sorpresa cultural Mar del Plata, porque se han ido formando con diferentes materiales, con diferentes técnicas, muchísimas, muchísimas obras para ver. Y tenemos alrededor de 200 obras y 400 participantes en todas las ediciones. Más o menos nos mantenemos en eso porque es justamente todo lo que podemos albergar en 12 sedes culturales. Bueno, te felicitamos por todo tu trabajo que haces hacia la cultura manplatense. Y bueno, estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo escuchás muy bien? Ahí está prendida la luz. Ahora está prendida. Ahí está prendida la luz. ¿Vos lo escuchás? ¿Vos lo escuchás? Había una vez... Un castillo... ¿Dónde estás? No estás, Ángela, por ahí. No estás, Ángela, por ahí. Algo placer en casa, Hola, hola, hola. Lleva ahora... Hola. ¿Prendido está porque está prendida la luz? Hola. ¿No? ¿No? ¿No está? ¿No está? ¿Qué pasa que sí? ¿Se hace? Sí. Bueno, espero que les haya gustado Ahí Susana nos explicó Todo lo que, la tarea Su ardua tarea Con el cultural Mar del Plata Y bueno, y se realizó En la Casa de Flor y Gloria, ahí en la calle San Juan Al 2500 Tenemos para informarle Para el día 4 O sea, este fin de semana Van a tener Hay una gran actividad cultural Hay una muestra en Cabrales A las 19 horas, Josefina Fossati En Planta Baja Esto es en Alberti Y Güemes También El mismo día, a las 19 horas Raúl Ballester En Museo Castanino Juan Carlos Castanino, Avenida Colón En La Loma Frente al Museo del Mar Y el mismo día El 4 de noviembre A las 20 horas Foglia en Velas y Ballenas Velas de Ballenas, perdón También el viernes Este viernes A las 19 horas En Polo Norte Va a estar exponiendo Lorena Pacheco Y la gente de Quequén Nos informa que Se está desarrollando El tercer salón provincial De pintura De la ciudad de Quequén Libertad 2011 Para más información Pueden entrar al Facebook De Quequén Cultural Que es Quequén Cultura Cultura Así que Ahí pueden encontrar Mayor información Sobre este evento Que es a nivel provincial Y que una selección Y comunicarse con esta gente Para poder Ver de participar En las próximas Actividades culturales Que desarrolle Y bueno Para comentarles Estuvimos Acabamos de estar Con la gente De Noti Arte En el Teatro Colón De la ciudad de Mar del Plata Acompañando a la A la gente Del Club de Leones En la entrega Del premio Hipocampo Así que le vamos a mostrar Un poquito De las entregas Que se desarrolló Y nos va a estar Hablando Jorge Que es el secretario De Y encargado De entregar Los premios Hipocampo Así que bueno Él les va a contar Las actividades Que desarrollan Durante todo el año Y Y pudimos ver Un Una buena Un buen espectáculo De danzas folclóricas Bien de nuestra tierra Así que bueno Los dejamos Con esta nota Y seguimos En la Al final De ella Con las manos Para arriba Y dando Gilitos Atención 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 Vamos a ver Arrastrando los pies O también saltadito ¡Atención! 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 Agarrando un compañero para un lado y para el otro. Agarrando un compañero para un lado y para el otro. Agarrando un compañero para un lado y para el otro. Agarrando un compañero para un lado y para el otro. Agarrando un compañero para un lado y para el otro. Y me refiero a los científicos, me refiero a aquellas personas que también trabajan con chiquitos discapacitados, adultos con cierta discapacidad. Y quién no la tiene, ¿no? ¿Quién no la tiene? ¿Quién se puede considerar en la vida tan genio? Yo pensaba que este, desde que comenzamos, Jorge podría haber sido un excelente programa periodístico. Porque hoy no abundan las buenas noticias, pero se dan cuenta que también es nuestra responsabilidad como comunicadores. No encontrar lo bueno si existe. ¿Por qué nos paramos en lo malo? Lo malo hay que cambiarlo y yo les puedo asegurar que al recuperar los valores que se han perdido los vamos a recuperar a fuerza de lo que sea. Pero que existe gente buena, que tenemos una juventud maravillosa para destacar, esto no puede escapar a nosotros los periodistas. Decía Jorge recién que si volviera a nacer volvería a ser periodista. Yo como periodista aprendí a ser mejor persona porque me acerqué al dolor del otro. Y cuando uno se acerca al dolor del otro, si no es sensible, camina por la superficie y cae. Hace más de 22, casi 25 años que trabajo y no me he caído ni me pienso caer. Porque trabajo cerca de la gente que sufre. Y les puedo asegurar que ellos me sostienen. Quiero agradecer a mis hijos que también me sostienen bancándome horarios, bancándome algunos gritos. Lo tengo a Nicolás por allí que se va a jugar al fútbol y me está mirando el ruido. Gonzalo en La Plata también estudiando. Dios me ha dado la maravilla de ser madre. Y en mis hijos también quiero reflejarme, haciendo de estos seres humanos que hoy tienen 20 y 21 años, los mejores seres humanos de la Tierra. Sensibles, buenos, transparentes. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias a los oyentes que cada día eligen nuestro programa. Digo nuestro porque es un programa de un equipo. Un equipo que también me sostiene. Gracias a mis padres que me dieron la posibilidad de recibir la plata. Dime tu amor, quiero calmar el dolor. Y regalarte mis compras, con besos del corazón. Y regalarte mis compras, con besos del corazón. Un labio dulce, con besos del corazón. I en vos, con besos del corazón. Quiero Y regalarte mis compras, con besos del corazón. Dibujarte en la sonrisa Porque eres tu ubicación Dibujarte en la sonrisa Dibujarte en la sonrisa Dibujarte en la sonrisa Dibujarte en la sonrisa Y entre otras cosas, pertenezco al Club de Leones Mar del Plata Norte, donde desde hace 27 años creé y llevo adelante esto que es el premio Hipocampo, que cada año tiene facetas diferentes, donde tratamos de rescatar aquellas cosas que están, pero que a veces no se ven, o aquellas cosas que se ven, pero que no le damos importancia porque se ven. Y entonces, bueno, buscamos y tratamos de aportar todo lo mejor y lo bueno y lo lindo que tiene la ciudad, o que pueda haber fuera de la ciudad, para ponerlos en valor dentro de nuestro esquema de trabajo. Es todo, nada más, no hay más que eso, y es mucho esfuerzo, mucho tesón, mucha vocación, porque se trabaja durante muchos meses en la búsqueda de quienes van a ser los próximos nominados, y después hay una tarea amplia del jurado, para de todo lo que hay, seleccionar lo mejor que se puede seleccionar. Y nada más, eso es todo. Gracias y felicitaciones Jorge por esto, la verdad que fue un gusto estar bien presenciando la entrega de estos premios. Y bueno, adelante y felicitaciones por tu tarea, y la de todos los miembros del Club de Leones. Bueno, gracias a mi estimado Santiago Femia. Bueno, ahí estuvimos con el amigo Jorge, que nos atendió muy bien en el Teatro Colón de la ciudad de Mar del Plata, contándonos los años que lleva trabajando con este premio Hipocampo. Y bueno, capaz que dentro de unos 30 años estoy yo o la gente de Muarpa entregando el premio Muarpa. No se olviden que se viene la entrega de los premios Muarpa, estamos trabajando en eso, va a ser los primeros días de diciembre, les va a llegar por mail a los que estén dominados para la entrega de estos premios, que van a ser a las distintas ramas de las artes de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, es una forma de reconocer el trabajo de la gente que lucha por mantener nuestras raíces o formar la identidad de nuestro país, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando con eso, con la gente de la casa de Flor y Chloe, a ver si lo podemos desarrollar allí, y con la gente de los premios Cóndor de la ciudad de la Plata también para poder entregar los premios Cóndor acá. Así que bueno, en cuanto esté todo ya preparado, les vamos a estar informando, y a los que sean seleccionados les va a llegar la invitación. Por supuesto que van a estar nominados y esa noche se entrega el ganador. Bueno, les queremos comentar para cerrar ya nuestro programa de esta semana, de comienzos de noviembre, casi ya fin de año, acabamos de terminar el día 2, se conmemora o se recuerda el día de los muertos, en muchos lugares de nuestra provincia se ponen las fotos de los difuntos y se almuerza como si estarían presentes, así se desarrolla en México con una gran movida, donde es algo muy popular, la fiesta del día de los muertos. Mantengamos esa parte de nuestras costumbres, porque yo les recuerdo cuando era chico lo hacían en mi casa, íbamos al cementerio o a llevarle flores a nuestros difuntos. Dejemos a Halloween, que están todos con Halloween, dejémoslo, que lo celebren la gente del norte, de América, y nosotros celebremos el día de los muertos, por favor, que no nos sigan invadiendo culturalmente. Bueno, para terminar esto les informamos que mañana comienza el encuentro de muralistas en la ciudad de Tandil, organizado por el movimiento internacional de muralistas Italo Grassi, con la concurrencia de artistas de toda Latinoamérica, van a estar, y del mundo por supuesto, porque es internacional, van a estar todo este, a partir de mañana jueves, viernes, sábado y domingo, en la ciudad de Tandil pintando murales para embellecer la ciudad de Tandil. Así que pueden concurrir, estamos acá a 160 kilómetros, y encontrarse con artistas de México y de otros lugares del mundo. Así que bueno, están invitados, y felicitaciones a la gente que organiza este evento, que sabemos todo el sacrificio que demanda, a todos los que generamos algún tipo de evento cultural, sabemos el sacrificio que demanda hacerlo, y se termina rápido. Así que bueno, un gran abrazo para la gente del movimiento internacional de muralistas Italo Grassi. Y finalizamos así nuestro programa, los saludamos, les recomendamos que nos compartan, que este video lo compartan con sus amigos, así esta información puede llegar a muchos hogares del Mar de Plata, y Moalpa TV transformarse en una alternativa de difusión de los eventos culturales que no tienen acceso a los grandes medios de difusión. Así que en vos está ayudar a que Moalpa TV llegue a muchas personas para poder difundir la cultura que no tiene acceso a los grandes medios. Ayúdanos y ayudate, porque en algún momento va a estar tu evento reflejado acá en Moalpa TV. Noteate y cierra así, y nos estamos viendo la semana que viene. Cualquier novedad se lo estamos informando por el Facebook del Museo de Arte en la Pared, para que puedan concurrir y disfrutar de la cultura de la ciudad de Mar de Plata. Muchas gracias, nos estamos viendo, soy Daniel Santofemia para Moalpa TV. Gracias por ver el video.